Bastante apaleados estamos con la vida de pobre hoy 6 y media de la mañana Que vaya amanece lloviendo Que no nos pase nada Me cago en la puta Joder Ya veis el río Baza Guapo Madre mía Eso sí, yo soy bastante pastor vasco Y va a levantar porque hay El cielo no está del todo homogéneo Cuando el cielo tiene muchos así claros Es que esto levanta tío Me la juego Olivilla, ¿quién es el que primero se acostó? Lúquer está reventado Comer o dormir Dice comer Siempre comer Nos gusta dormir pero comer tío La manera de levantar a Lúquer de la cama Es decir desayuno y ¡pam! Se levanta como si fuese una ballesta Ha llegado hoy pico cerrado Sí, pues no más de pico cerrado Que con la rasca que va a pegar ahí arriba Con el pico cerrado te va a ser el pajarito ¿Sabes? Ante vosotros Joseba Melochi y Orosolo Un capo Tres podios en el tour Se dice rápido Famoso por la escapada de Armstrong Y la salida de tubular, no tubular Se dejó media cadera ahí el bicharraco Y aquí lo tenemos Oye, ¿tú quieres más de comer o de dormir? No sé más de comer 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 Martín Finesta, mirad Un culo, un culo pandillita Mirad, 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 mirad Qué puta, quítalo Mira, 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 José, mira a José Me pido un café José Viva Con discos Y cubierta de 28 Es el técnico Y vestido de bajarain Pues se ve que allí llueve mucho Esto es peligroso ya, eh Esto es una farsa O sea, una farsa Pero farsa de verdad Lo Pulito lo montó Cuando estaba en Play 2 Pesaba 55 más casco y bici todo incluido Como los jokeres de caballo Con cabeza adentro, eh Con cabeza adentro Pues lo montó Pero si lo hiciese montar a Pulito Te digo que hace Pulito Andorra la SEU Mira, para el looker Siempre hay que grabar de más Entonces, si estoy aquí Me sigues ayudando con Hermida Campeón del mundo de mountain bike En todas las categorías ¿Cuántos hay como todo el mundo? Tres Dino Dino, Martínez y... Amsalor Miguel Martínez, eh Miguel Martínez también Imagínate Eh, eso Vamos a escabilar, gallos Vamos, vamos Vamos Iniciar este kilómetro es tú, Manolo Hemos 2017 ¡Am! Se va Se va Estás más gordo Es que tío Tú me conociste En el campeonato del mundo Los mon negros Yo jugué a la entrevista En Marfino Sí, el mundial Gallo de los mon negros ¿Cómo vas a hacer 41 minutos? Tú viste a ser Ese gemelos Por allá Ahora suelto para la gallina Me juntan las piernas Yo os presento a uno que se llama Tony Bowe Es el que se ha cargado el trial mundial Ya los mundiales ya no se hacen O sea, es de locos Miradlo ¿Dónde vas con la chaqueta esta tú? ¿Qué? ¿Me vas a disputar o qué? ¿Yo qué hago? ¿Qué me puedo? Esto me lleva mucho más Miradlo de ti Miradlo de ti Es imprescindible Y Carlos Leona ¿Qué tal? ¿Qué tal? Charraco Como dice Aleix, Carlos Verona Aquí abajo, youtuber Enseñando ciclismo del bueno Ahí lo tenéis, mira que planta Aquí ya ves unas clases de Youtube Que te veo super puestos Clases calazos Igual la batería Yo voy a contar que la batería se va al palco Gente muy buena que va a correr la Vuelta a España Con la larga La rúa ofende, Gallo Me te gusta el agua a ti, mira, mira Oye, pero te va el casco pequeño, Gallo Mira, has visto Ay, yo no te vuelvo una mierda, eh ¿Cómo estás? Es el presidente Es la primera rúdita Es la primera rúdita Yo no te relajo No teения posible Se me lo salen No te plantas No te las haces No te amas No te amas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau, guau, guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este tenemos! ¡Gracias, amigas! ¡Pam! ¡Ahí! ¡Aí, ahí, ahí! Piti, que hoy gol con los listos. acabo de pinchar gallos su puta madre, estoy acojonado quiero acabar esto como sea gallos, no mierda puta ahora rezando tú joder que asco de vida he notado y he notado el líquido en gemelo, tío es un gemelo que parecen dos ¿pero va a aguantar o no? no, no, habrá líquido en algún lado, ¿no? si no paras y a la marcha en tu pierna seguro hostia, que bajón ¿seguro? tú tienes manos fuertes, ¿no? ¿qué llevas? el ramp bueno, familia sigo la mitad de la purito con la rueda del suricato somos hermanos tú y yo o sea, esto no es un interés tú lo sabes suerte que esta venda ha venido con la FAT pues si no, la rueda que me deja está un poco jodida está jodido hay que abrir las vainas estamos jodidos hay que abrir las vainas chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!